¿Qué es la memoria en el modelo de Endel Dolby? Recordemos que el modelo nos habla de estos tipos de memoria. Vamos a comenzar a hablar entonces de la memoria a corto plazo. Y la memoria de trabajo. Cuando hablamos de memoria a corto plazo, estamos hablando de una habilidad mejor, o la capacidad que tienen múltiples organismos vivos, animales principalmente, animales con sistemas nerviosos complejos para tener memoria a corto plazo, para poder desarrollar mejor memoria a corto plazo. Un animal debe tener un sistema nervioso complejo porque esta memoria depende de, uno, poder establecer focos atencionales. Y pues no es posible establecer un foco atencional si no tienes un sistema nervioso capaz de orientar los recursos perceptuales hacia el foco atencional. Entonces, esta memoria va a estar estrechamente relacionada con los procesos o los mecanismos neurales de establecimiento del foco atencional, de la orientación atencional. Por lo tanto, los recursos o los procesos neuronales están estrechamente relacionados también con aquellos involucrados en los procesos de orientación atencional. Una vez establece el foco atencional, ya sea voluntario o involuntario, es posible usar, manipular esa experiencia perceptual durante un tiempo determinado, pueden ser unos segundos o unos minutos, sin cambiar el foco de atención. O sea, tú mantienes, tú lo que haces es reactivar la misma experiencia sensorial varias veces para resolver una tarea en un tiempo limitado. A eso nos estamos refiriendo con memoria a corto plazo. Por ejemplo, si tú estás haciendo así como vemos a este chimpancé, una tarea para digitar números que acaba de recordar, entonces a las personas se le presentan, a este primato, si se dan cuenta, se le presentan los números en un orden, en diferentes disposiciones de la pantalla, y se le cubren, y él tiene que rápidamente digitarlos. Estos chimpancés son muy, muy, muy buenos, incluso superiores a los humanos para recobrar estas series de números. ¿Sí? O sea, su memoria a corto plazo visual es muy robusta. ¿Sí? Y pues lo que tiene que hacer el chimpancé acá es volver a activar en su cabecita, o volver a percibir la distribución de los números como le fueron presentados en la forma anterior, ¿no? Bueno, y aquí debe tener, pues, una noción de ordinalidad de los números, ¿no? Porque los tiene que oprimir en orden. Nosotros podemos, por ejemplo, repetir una serie de números. Yo te digo, repite. Cuatro, ocho, tres, dos. Para decirlo otra vez, cuatro, ocho, tres, dos, cuatro, ocho, tres, dos. Vuelvelo a decir varias veces. Uno lo que hace es volver a activar la misma secuencia de neuronas en el cerebro que se activaron cuando la primera vez que yo lo escuché. Cuatro, ocho, tres, dos. O sea, es volver a hacer esa repetición fonoarticulatoria. Yo aquí no estoy manipulando. Yo no estoy sumando, restando, manipulando los números. Simplemente estoy activando otra vez la misma experiencia perceptual, si se dan cuenta. Si yo estoy, si cierro los ojos e imagino en ese momento qué fue lo que yo acabé de ver en la pantalla del computador, vuelvo y activo las áreas cerebrales, visuales, o visoespaciales o visuales ventrales para volver a recobrar la experiencia vivida. Yo, sin hacer manipulaciones, esto es algo puramente pasivo. Entonces, cuando hablamos de memoria a corto plazo, estamos hablando de un volver a activar la experiencia sensorial, las áreas sensoriales, los componentes sensoriales de una experiencia recientemente vivida, de tal forma que puedas resolver una tarea, pero sin manipular la experiencia vivida. Esto sería una memoria bastante pasiva, con una limitación bastante clara, limitada en términos de cantidad de estímulos y en términos de tiempo, porque una vez cambies de foco atencional, se va a perder esta memoria a corto plazo. Si nos damos cuenta, si tienes problemas para focalizar o para mantener el foco atencional, vas a tener problemas de memoria a corto plazo. Por eso, en muchos casos, de niños con déficit de atención, lo que vemos es que subyace un problema para mantener el foco atencional. Poder mantener el foco atencional va a ser muy importante para que surjan las otras formas de memoria. Por eso, muchas veces los problemas de memoria a largo plazo están debidos a problemas para mantener el foco. Son problemas, en realidad, atencionales y no tanto de memoria. Bueno, no sé si está claro a lo que me refiero con memoria a corto plazo o hay alguna duda. Yo acá no he hablado de memoria de trabajo, si se dan cuenta, solamente memoria a corto plazo. A nivel auditivo, tendría que ver con este mágico número 7, George Miller, que podríamos recordar más o menos entre 5 y 9 dígitos en un humano adulto, dependiendo de la extensión de los dígitos, o las palabras, o la, bueno, a nivel atencional, etcétera. A nivel visual, también más o menos alrededor, podríamos recordar alrededor de unos 8 o 10 objetos vistos. Vamos a hacer un ejercicio rápido de memoria a corto plazo. Entonces, vean estas figuras. Gracias. Gracias. Listo. Por favor, escriban en sus cuadernos ¿Qué imágenes vieron? Una estrategia para recordar. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me volvi? ¿Listo? ¿Quién me quiere decir qué imágenes vieron? María Paula Rojas, cuéntame. Bueno, pues siento que no. Porque solo recuerdo Manzana, Eche, Casa, Colo, Arco, Era como un libro, con leyendo un libro, como un carrito de carreras, y el sándwich, y ya, no me acuerdo de más. Bien, ¿cuántas eran? ¿Cuántas eran? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once. Muy bien, son bastantes. Gracias, María Paula. Camila, ¿cuántas recordaste tú? Yo recordé nueve. Muy bien, ¿y usaste alguna estrategia para recordar? Pues, me acuerdo que al principio estaba repitiendo las como en voz alta. Entonces, manzana, leche, casa, sí. La repetición fonoarticulatoria, entonces estabas soportando tus recuerdos sobre cómo suenan las palabras. Tal vez se te facilite a ti recordar más lo que escuchas que lo que ves. Sí, no sé. ¿Por qué utilizas? ¿Qué es lo que haces? Y después cuando estabas recordando, te repetías otra vez, ¿cierto? la palabra. O sea, así sea mentalmente. Sí, sí, señor. Entonces, eso lo que hace es volver a activar las áreas auditivas y motoras de decir la palabra en un bucle fonoarticulatorio, ¿sí? Que permite volver a vivir la experiencia como si la estuvieras viviendo la primera vez. ¿Sí? O sea, seguimos cumpliendo con el principio de la memoria a corto plazo. Cuéntame, Shaila. Shaila, ¿cuántas recordaste? ¿Cuántas? ¿Tienes el micrófono apagado? No sé, ¿no estás hablando? O Julieta Conde, que estás levantando la mano. ¿Y ahora? Ya, hola, hola, hola. ¿Ya me escuchas? Ya, ya te escucho. Ok, yo recordé como 12, entonces, creo que está la manzana, la leche, la pelota, el car, no, la casa, un banano, un perro, un cuchillo, creo que Mickey Mouse, un sándwich y Colombia. Muy bien, si te das cuenta fueron muchas de las primeras, de las últimas y tal vez algunas que hayas recordado por el significado, ¿sí? No sé, el Mickey Mouse de pronto tiene algún significado para ti, ¿sí? ¿Usaste alguna, o sea, hubo algo que te haya hecho recordar más fácilmente? Sí, como que cuando pasaba las imágenes decía manzana, leche, y después manzana, leche, pelota. Ah, ok. Las agrupabas por palabras, como sonaban. Ajá. Sí, muy bien, y luego te acordabas de cómo iban sonando, por eso iban conservando como ese orden. Sí. Muy bien, gracias, Chayla. Julieta. Yo me acordé de diez, profe. Las primeras fueron así, también, como diciendo, en voz alta, para que no se me fuera a olvidar, pero después fui asociando, por ejemplo, escribí cuchillo, que fue las primeras, y después a lo último me acordé, ah, habían pastel, y así. Y un banano. Y también me acuerdo que había un animalito muy tierno, creo que era como un tigre, un león. Ajá, sí, 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 tiene componentes emocionales, y de pronto lo asociaste con el panda. Sí, exacto. Eso. Sí, también utilizamos en memoria a corto plazo, muchas veces la apoyamos en otras estrategias como es, cómo suena, o estrategias semánticas, por ejemplo, unir el cuchillo con el pastel, con el banano, con la manzana, o sea, como por comer y herramientas de cocina, o la pelota con la raqueta, con el carro de carreras, deportes, o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus estrategias mnemotécnicas, incluso las usamos en memoria a corto plazo. Dime, María José. No, se le hubiera para decir que yo me acordé de catorce. Muy bien. Sí, o sea, digamos, me acordé mucho como de los animales, como de la comida, como que lo asocié como por grupos. Me acordé mucho Con mucho semántico. Ajá, por semántica. Y cuando estés pasando las imágenes, yo no lo decía en voz alta, sino como en mi cabeza. Sí. Tengan en cuenta eso, María José, ahora que hablemos de memoria semántica y hablemos de memoria episodica, porque ahí puede ocurrir un fenómeno bien particular. Puede ser que tú, a ti se te facilite aprender muchísimo y recordar bastantes cosas por asociaciones semánticas. ¿Sí? Eso es bueno. Y tal vez se te facilite muchísimo contar historias. ¿Sí? Dado esa asociación semántica. ¿Sí? Pero eso te puede llevar a un problema. Y es que si tú no tienes buenos procesos de control ejecutivo, te puedes comenzar a estar inventando las cosas sin darte cuenta. Sí. Ahora vamos a hacer varios ejemplos de esto. Sí. Camila, cuéntame. Profe, no sé si me estoy adelantando, pero, o sea, eso de la memoria fotográfica, ¿cómo se explica? No, no se explica. Eso no es un fenómeno psicológico, neurocientífico o algo. Eso es más de la cultura popular que en realidad de la vida cotidiana, de algo científico. ¿Sí? O sea, ¿qué no pasa? No, 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 no. Pero... Hablaríamos de memorias sensoriales y habrían personas que podrían tener muy buenas memorias, pero eso no es fotográfica. No existe una persona que tenga memoria fotográfica en esos términos, ni Sheldon Cooper. Es que, a mí... Dime. A veces me pasó que, pues yo era chiquita, tenía como cuatro años y mi mamá me llevó... Pues yo estaba en fonoaudiología y después me llevó a comer hamburguesa como caminando como diez cuadras y después llegué a mi abuelita porque pues ella no sabía dónde era el lugar de las hamburguesas. Entonces yo la llevé, pero como con cuatro años. Como... Sí, tienes una memoria espacial. ¿Sí? Pero no es que tú te recuerdes, no es que tomes una fotografía y te recuerdes cada detalle de una escena visual. ¿Sí? Eso sería muy extraño. Eso no es funcional. Incluso cuando eso sucede son personas que tienden a tener serios desórdenes en el desarrollo. Si recordar cada ventana de un edificio, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Eso no es normal. Y porque... No es... Porque para hacerlo tienes que... Tienes que focalizar tu atención en cada uno de los elementos que más adelante vas a recordar. Y si estás focalizando tu atención en cosas intrascendentes como es cada detalle de la ventana de un edificio, pues vas a perder el foco a atención de las cosas relevantes en el medio. ¿Sí? Por ejemplo, como la mirada, los componentes sociales, cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, eso de la memoria fotográfica es más bien un mito y no... En realidad, las personas lo que hacen es reconstruir, no es que guarden fotografías, reconstruir las escenas visuales, por ejemplo, con base en claves contextuales, semánticas, asociativas, incluso sociales, y eso puede conllevar a que tengamos distorsiones en la memoria, pero lo hablamos cuando veamos memoria a largo plazo, ¿vale? Vale, gracias. María Paula, y ya para cerrar. Profe, es que yo conozco una mnemotecnia que se llama el palacio de la memoria, o lo... No sé si la habrás escuchado, me parece muy interesante, uno puede incluso recordar 40 cosas, 25 cosas, depende, pero es como... No sé, se me hace muy curioso, nunca he entendido cómo funciona, o sea, sé cuál es el proceso, pero no sé cómo funciona, qué pasa. ¿Cómo se hace? Ajá, el... O sea, el proceso. Sí, 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 sí. El proceso es como que, digamos, tú vas pensando en... Como en unas partes, digamos, de tu casa, o por ejemplo, de tu cuerpo, entonces, por ejemplo, la cabeza, la nariz, la boca, el pecho, y así. Entonces, digamos, la parte de la cabeza, tú recuerdas algún... algún objeto, ¿sí? Por ejemplo, algo que tú quieras recordar, y después sigues con la nariz, y ahí recuerdas otra cosa, y haces... Pues ahí haces una asociación, y después con la boca, y después así, y entonces vas bajando, y también puedes hacerlo con... con la casa, entonces digamos, una habitación, y así vas, la habitas, el baño, y así vas pasando por todo objeto. Lo que pasa es que para... Primero, nosotros, para recordar, necesitamos ir desplazando el foco atencional, ¿sí? Y necesitamos ir desplazando el foco atencional de forma voluntaria, o sea, es un proceso encadenado con la atención, ¿sí? Y en la medida en que tú cambias el foco atencional, necesitas ir reactivando las... los componentes sensoriales, o... 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 o corporales asociados al... al... al recuerdo, o semánticos, ¿sí? O sea, necesitamos ir activando diferentes áreas, diferentes áreas cerebrales de una forma controlada por un ejecutivo central, lo llaman algunos. Aquí ya estamos hablando un poco más de memoria de trabajo, que de memoria a corto plazo, y de memoria a largo plazo. ¿sí? Pero entonces, eh... cuando... lo que hacemos con esas estrategias mnemotécnicas es facilitar una estrategia para el desplazamiento del foco atencional, para ir orientando la atención de forma encadenada hacia diferentes elementos que permitan reactivar o que permitan una experiencia, permitan activar una experiencia como un objeto, una palabra, un sonido, o algo que se ha vivido, ¿sí? O un concepto. Y cuando tú... entonces, no... no... se nos facilita hacer esa... esa asediación, esa... esa activación serial del foco atencional, por ejemplo, eh... en un espacio. Entonces, tú tienes un mapa, una cartelera, entonces vas desplazando tu mirada sobre el espacio y vas recordando en orden, ¿sí? Entonces, muchas veces el problema cuando se aprenden las diapositivas, van a hacer unas posiciones, la aprenden en orden y les cambia una palabra, les cambia algo y se bloquean, ¿sí? Entonces, ese es el problema ahí, que si tú vas bajando y ya no puedes asociar... se te olvidó que estaba asociado con la prenda de la ropa, no puedes ir bajando porque de ahí no te acuerdas cómo saltar. Otra forma de hacerlo, parecido, es contar una historia. Por ejemplo, poner esto en una historia en la que... por ejemplo, que es una lista de mercado o un recorrido por un lugar. Entonces, tú vas... Por ejemplo, podemos encadenar todos estos objetos que yo les mostré en una historia y con seguridad se los van a aprender todos. ¿Sí? Entonces, que tú saliste en el bus escolar y te encontraste con un amigo que estaba leyendo un libro y luego en el libro había un panda y había un tigre y hablaron sobre el panda y el tigre y en ese momento se bajaron a la pastelería y con un cuchillo cortaron una porción de torta y... ¿sí? Luego vieron un niño jugando con un balón y con una raqueta. Entonces, contando una historia también es muy fácil. ¿Sí? Entonces, a propósito del taller. Pero eso sirve cuando son simplemente eventos concretos, simples. Cuando ya tienes que recordar con conceptos y significados o cosas más complejas, pues ya tal vez esas estrategias se van complicando un poquito. ¿Sí? Por ejemplo, para la anatomía, ese tipo de cosas puede servir hasta cierto punto. ¿Sí? Bueno, hasta aquí memoria a corto plazo. Gracias.